Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba terminar así Yo solamente fui la estuda Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta De este juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver Atrás Y te quería Cada día Más y más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú con él Ya me has contado Que estás linda mucho más Que ayer Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Discúlpame Aquellos celos Tan intentos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Y al poco tiempo Para siempre lo perdí Aún recuerdo Aún recuerdo romántes Que viviste conmigo Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Todo fue un juego Que tuviste conmigo Pero en este juego Yo me enamoré Yo no me di cuenta Escucha mujer Yo conmigo Pero te lo juro Mamita desperté Música 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 Ya no recuerdes mis locuras Que el amor aquel Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Y tú querías Vivir sin él En el juego del amor Unos vienen y otros van Música 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 Gracias por ver el video.